no es tan loca, lo que pasa es que te digo soy de boca mira venga todos vamos a hacer la firma mira 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 aquí a la loca esta tirada no se no se calcula bien pero mira que esto va a ir para youtube nena mira pero que guapo a que si, a foto, mira estoy filmando sabes mira, que me caigo aaaah que estoy filmando sabes mira, aaaah 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 venga a filmar todo el mundo Lorena que me estás creciendo tu chupideza a ver oye parece que estoy apoyando en el centro aaaah aaaah ala mira a la barra a ver oye tú que tienes que a ver